Rodríguez, el periodista que fue asesinado el sábado pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, murió por 21 lesiones de arma blanca y no por disparo de arma de fuego, como se dijo en un principio. Tras la necropsia, la vocería de seguridad en Tamaulipas calificó de atípico este modus operandi de los atacantes e informaron que ya investigan si la agresión estaba relacionada con su actividad periodística. Televisión